Mientras pongo mi presentación, como todo el mundo quiere luego presentaciones, quiero agradecer a la Universidad de Navarra el haber organizado este evento en la Semana del Acceso Abierto, que es el primer día hoy, debe ser de los primeros eventos que se hacen no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y bueno, espero que haya turno de palabras, yo os voy a dejar mi presentación, hay mucha información, quien quiera abundar más en el tema, pues ahí tiene los enlaces, más información y podéis contar conmigo para lo que queráis. Bueno, el título, como veis, es un compromiso hacia la ciencia en abierto. Yo voy a hablar del acceso abierto, pero voy a hablar también del concepto de ciencia abierta, que es la tendencia que hay, que no solamente cubre el acceso abierto, sino que además otras cosas que vamos a ver. Y he dividido mi presentación en estos cuatro puntos de aquí. Uno es una parte de reflexión, porque también es interesante que la gente vea algunos datos, algunas noticias, que le haga ver un poco el contexto también de los porqués de esto del acceso abierto, que no es solamente una cosa de unos lunáticos que empezaron diciendo que si el acceso a todo el mundo, de que si la visibilidad de las publicaciones, sino que es algo que va más allá de eso, sino también va a nivel político. Y sobre todo, hay un contexto comercial que también existe, sabéis, supongo que aquí hay mucha gente de bibliotecas, y lo que cuesta negociar con las grandes empresas, y vamos a ver también un poco ese contexto de esos porqués, y también vuestra participación, cuál puede ser para oponer un poco ese tipo de resistencia, porque bueno, hay contratos abusivos, lo veíamos hablando en el coche, Amparo y yo, y pues yo creo que la universidad también, las universidades en general, se tienen que hacer eco de ello. Bueno, pues con estos puntos de reflexión, definición, visión y conclusión, más que conclusiones, pues unas recomendaciones, unas sugerencias, con eso concluiré mi intervención. Entonces, en la parte de reflexión, vamos a ver un poco, esto es una gráfica que se pone en muchas ocasiones, del aumento del precio de las suscripciones a revistas. Vamos a hablar primero de lo que es publicaciones en general, y luego pasaremos a ver un poco más de revistas, repositorios y políticas. Entonces, fijaros que esto es una gráfica, la parte alta, esta de aquí, esa es la del aumento con respecto al año 86 de los precios de las revistas científicas. O sea, imaginaros que estos son datos de las bibliotecas americanas, de la ARL, pero que el incremento está muy por encima del aumento del IPC en general, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. O sea, que esto, digamos, empieza, la gente empieza. ¿Dónde empieza el acceso abierto? Pues una parte sí que empieza con el aumento de los precios, esto que pasa aquí, porque en la época de Internet se supone que se tendrían que abaratar los precios, el mercado de las publicaciones no es un mercado competitivo, es decir, no aumenta la oferta y disminuye el precio, sino que sigue habiendo más oferta, pero te venden el paquete. O sea, en lugar de venderte 10, te venden 100 por el mismo precio, pero aumenta el número de publicaciones. Lo que quieren es vender y, bueno, pues el Internet lo que facilita es eso. Es una economía escalable, que no es lo mismo multiplicar 100 unidades por 10 o 1.000, pues no es multiplicar por cada unidad, 2.000 cuestan más baratos que publicar 100. Bueno, en cualquier caso, esos son los datos para que veáis el aumento de precios. Esto es un dato que a lo mejor no lo conocéis, esto es un artículo muy reciente y habla del oligopolio de las grandes empresas editoriales. Entonces, fijaros, si lo veis aquí, que entre el año 97 y 2003, bueno, aquí hay el 99, 2.000, hay un bajón, pero las barras rojas y las barras azules indican las absorciones de las empresas pequeñas o revistas publicadas por entidades pequeñas o por instituciones pequeñas absorbidas por el Sevier, por Springer, por Wiley, etc. Entonces, fijaros, el aumento tan considerable, el amarillo es al revés, las que han pasado de las grandes a las pequeñas, pero en cualquier caso, en ese margen entre el 97 y el 2003, se produce un aumento muy considerable de absorción de estas grandes empresas a editoriales pequeñas o incluso revistas individuales. Por eso habla este artículo del oligopolio. Bueno, pues este mismo artículo hace esta representación en el área de sociales, humanidades y médicas. Fijaros que ese, claro, ese punto donde se producen las absorciones coincide, fijaros, con este salto, tanto en el porcentaje de trabajos publicados como el porcentaje de revistas ofertadas y, claro, también se correlaciona un poco con el número de citas. Por supuesto, si tienes más artículos, tienes más revistas, pues también en venta. Pero fijaros que en todos, en las áreas tanto de ciencias y biomedicina como en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Obviamente, como el número de revistas es menor en sociales y humanidades, los incrementos no son tan altos, pero asociar la gráfica que habéis visto antes con esa de aquí. Bueno, pues seguimos con este contexto. Esto, seguimos con el mismo artículo, es bastante reciente y os invito a leerlo porque es bastante interesante. Aparte de esto, hay más información. Pero fijaros que en este lado, además, hay algunas disciplinas que están por encima, o sea, que esa absorción en títulos de esas áreas está por encima del 50%. Estos solamente son para cinco editoriales. Creo que la otra transparencia se veía. Estarás, no me voy a hacer caso. Aquí abajo veis los títulos de las editoriales a que corresponde. Bueno, no vamos a ver exactamente por qué, ya lo veis vosotros con más detalle. Pero fijaros que corresponden al Sevier, a Wiley, a la American Chemical Society, que es la mayor productora en área de revistas químicas, digamos, de excelencia, y Springer y Taylor & Francis, y el resto, y Sage en el caso de las de sociales y humanidades. Pues esto, fijaros, que son datos hasta el 2015, son bastante recientes, y como en dichas áreas, en algunas de ellas, más del 50% están en manos de estas editoriales, lo que significa que son las que van a trazar las políticas editoriales y las políticas de precios. Y ya para terminar con este artículo, que ya digo, es bastante recomendable, pone el ejemplo del caso del Sevier. El caso del Sevier, sabéis que es una empresa que además de revistas hace otras cosas, aparte de libros y servicios, etc. Bueno, pues la primera parte es las ganancias brutas, digamos, y los beneficios de lo que es el conjunto de la empresa. Y en el lado, en la gráfica B, solamente lo que afecta a la división de revistas. Fijaros que las ganancias están por encima, casi cerca del 40%. Hay un estudio económico de un profesor australiano, Houghton, no sé si habéis leído a alguien algo, y entonces lo que hacen son los cálculos del coste de una revista en función de lo que las editoriales facilitan, que es muy poca la información al respecto. Bueno, pues después de hacer el cálculo de los gastos reales, digamos, los gastos fijos, pues añaden un suplemento de qué es lo que yo quiero ganar. Entonces, en función de lo que yo quiero ganar, voy a poner los precios. Es decir, no porque venda más, gano más, sino porque yo ya impongo mis precios y claro, como los mercados son finitos y son fijos, que son básicamente las universidades de todo el mundo, pues entonces establezco ese beneficio y a partir de ahí gano más, pero no voy a ganar menos. Entonces, fijaros, el grado de ganancias que tiene una empresa de estas magnitudes. Es decir, que hay algunas que no llegan a este extremo, pero vamos, entre el 30 y el 40% sí que se sitúan las ganancias de una empresa editorial, digamos, de esta envergadura. Y esto también es bastante reciente para que veáis no solamente el peso en las ventas, sino el tema con lo de las APC, lo de las cargas, las cuotas por publicar, porque sabéis que hay revistas que cobran por publicar totalmente o son híbridas que comparten las suscripciones bien a toda la revista y luego tú puedes pagar y publicar un artículo en acceso abierto. Bueno, pues esto son datos del Reino Unido. Reino Unido, si habéis seguido un poco el tema de políticas, digamos, gubernamentales, hace tres años, pues el Ministerio de Ciencia e Innovación encargó un informe, que es el informe Finch, igual a alguien le suena. Y entonces, bueno, dijeron, acceso bien, abierto bien, muy bien, se opta por ahí, pero vamos, en lugar de ir por la vía verde, vamos a ir por la vía dorada, que es la de publicaciones en acceso abierto. ¿Qué ocurre? Hay unos mandatos de las entidades que financian la investigación y entonces están primando esa opción. Para ello dan dinero, pero claro, ahí es otra oportunidad de las editoriales. Y desde luego lo que en inglés es el double diping, que sería el mojar dos veces, queda un poco así vulgar decirlo, pero la traducción sería en castellano esa, lo de que cobras dos veces por lo mismo. Entonces, cobras por la suscripción a la vez que hay artículos que están en abierto que ya el autor ha pagado por ello. Es cierto que ahora algunas editoriales están dando como cupones. Dan cupones, vale, pues tú estás suscrito, tantos artículos pagados en acceso abierto, pues te voy a dar tres cupones. Tres cupones significa eximo del pago de estas tres publicaciones en acceso abierto. Pues fijaros que estos datos son tomados hasta el primer semestre y con esa previsión han hecho una, digamos, hasta final de año de 2015, o sea, son datos de ese año. Pues fijaros el SEVIER también, porque, bueno, el SEVIER empezó no teniendo revistas de acceso abierto, ahora las tiene, pero sí que tiene la opción de pago por publicar. Bueno, pues fijaros solamente el caso del SEVIER y el caso del Reino Unido, que alcanza porque hay que contar el SEVIER que está aquí, que SEVIER publica en acceso abierto son 5.000 dólares o libras, pero en cualquier caso muy por encima de la media de lo que sería el coste por publicar, no sé, emplos o biome central. Pues solamente el SEVIER con este negocio está ganando muchísimo dinero. Quiero decir que esto hay parte que son debidos a las cuotas, a las suscripciones a revistas de acceso abierto, o sea, a los pagos de todas por acceso abierto, pero en gran parte por la parte híbrida, porque hay este mandato de decir, tienes que publicar en abierto para, pues porque yo te lo exijo. Entonces hay que tener cuidado un poco con todas esas políticas, porque uno no se para a pensar, pero realmente hay un trasfondo y hay dinero por medio. Claro, yo entiendo que las revistas, las editoriales quieran ganar dinero, pero que tampoco lo sean de forma abusiva, como en algunos casos está ocurriendo. Bueno, pues eso, también recientemente, fijaros que es de la fecha del 12 de octubre, la LERU, que es la Liga de Universidades Europeas, una organización, y luego también hacen una llamada a la próxima, en el año 2016, el gobierno holandés era el que ocupe el cargo en la Unión Europea, de los seis meses, y entonces han hecho una llamada, que se puede firmar la declaración, en la cual, pues eso, hablan de la restricción debido a los costes de las publicaciones, y bueno, pues que en un entorno, sobre todo la Comisión Europea, que está promoviendo el acceso abierto, pues que el próximo, digamos, gobierno, bueno, que gobierne la Unión Europea en los próximos seis meses, que hacen una llamada, pues a eso, a que haya un poco de, digamos, de apuesta por ese acceso abierto, pero no solamente a cambio de esos pagos tan increíbles, ¿no? Bueno, pues eso, está abierta la declaración, y si queréis, la podéis suscribir a título institucional o a título personal. Bueno, pues dicho esto, que era la parte de reflexión, yo os lo dejo ahí, y era un poco hablando del contexto editorial, de cómo está y todo eso, vamos a ver unas partes de definición que, bueno, supongo que para algunos ya será familiar en los términos, pero no está mal de vez en cuando recordarlos. Bueno, quien haya seguido el acceso abierto desde sus inicios sabrá que hay tres declaraciones, que son básicas, por las tres Bs además, que son la declaración de Budapest, de Berlín y de Bethesda, que son complementarias o una absorbe a la anterior, pero en cualquier caso, la declaración de Budapest, que se lanza en el 2002, es la primera vez que se habla de acceso abierto, como término Open Access. Entonces, para quien no lo sepa, pues esa es la primera. En el 2012 se cumplieron diez años y se hizo una nueva, digamos, avalando la anterior, el paradigma de acceso abierto y que también está consultable, si queréis, en el enlace que tenéis en la presentación. En cualquier caso, de forma reducida, el acceso abierto, obviamente es acceso a través de la web, a través de internet, es un acceso digital, debe estar libre de cargas económicas, es decir, acceso gratuito, hay grados, a veces es inmediato, puede ser con un embargo de meses o de años en algunos casos, y luego libres, más o menos, de aquellos derechos de explotación o licencias que impidan la reutilización de los recursos. Un inciso, claro es que el acceso es importante, pero solamente el acceso no sirve. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, ahora hay una discusión sobre hacer la minería de datos, tú puedes tener acceso, pero no puedes tener acceso para hacer un análisis de ese calibre. ¿Por qué? Porque están los cortafuegos, las barreras, los accesos, o sea, el tener que estar registrado o identificación para que lo haga. Entonces, ese tipo de análisis no está permitido a pesar de que pueda ser, en algunos casos, el acceso gratuito. O sea, que el acceso gratuito está muy bien para que sea un acceso prácticamente universal, pero no es suficiente. Si yo quiero reutilizar, necesito el permiso de quien posee esos derechos de explotación. Los derechos de explotación, en nuestra ley de propiedad intelectual están los morales, ya lo sabéis, y los de explotación que afectan, los primeros no son cedibles y los segundos sí. De hecho, un autor, por ser el propio autor, tiene los derechos morales, que no los pierde ni en su vida ni después de su muerte, pero los de explotación los puede ceder, los puede ceder o los puede licenciar. Entonces, en función de esos términos, para explicarnos si hay aquí algún autor en la sala, cuando uno publica en un artículo seguramente está acostumbrado a recibir un papelito así que te dice copyright agreement o cesión de derechos. Entonces, uno no lo lee, en muchos casos no se lee, se firma, se envía y no sabe ni lo que ha cedido. Entonces, la cultura, sobre todo a nivel general de la universidad, es muy importante saber cuál es el régimen que se establece o qué derechos se pierden o qué derechos no se pierden cuando uno firma un tipo de ese contrato. De hecho, ese contrato tiene validez para ser sancionado. Es decir, si tú lo incumples, pues es punible. La gente no lo piensa y obviamente el SEVIER no va a ir detrás de los 20.000 autores que tiene, pero sí que puede ir detrás de una institución. Es decir, imaginaros que ya ha habido casos en que la gente coloca los PDFs finales, que si no los ha pagado previamente no tiene licencia para hacerlo y entonces, claro, a nivel universitario sí que podría ser, el SEVIER no se va a permitir ir detrás de cada uno de los autores, pero sí a través de la institución. Entonces, es importante que los autores tengan esa conciencia de que lo que están firmando es un contrato y que tiene validez legal y es perseguible y punible y de todo eso. Entonces, con estas dos variables, lo del acceso gratuito, en algunos casos con algunos meses de embargo, y el tema del copyright o derechos de explotación que sería el término en nuestra ley de propiedad intelectual. Estoy dando todo el rato al de la derecha y a esa derecha. Entonces, bueno, pues tenemos estas dos vías que ya supongo que también las habéis oído, la vía verde, la vía dorada, la vía de las revistas, que es lo que he comentado antes, es el, digamos, los ojos abiertos que han visto las editoriales, entre otras cosas porque gobiernos como el Reino Unido, bueno, la Comisión Europea también no obliga a publicar en las revistas de acceso abierto propiamente dichas, pero sí que concede ayudas dentro de los proyectos europeos para poder financiar eso. O la vía verde de los repositorios, que, bueno, pues tú pones una copia o bien la aceptada, en muchos casos esa normalmente se permite y se permite después de un embargo, etc. Y o bien pagas o también hay revistas de acceso abierto que no se paga. Ahora veremos un poco el panorama. Dicho eso, también recordaros, ya he visto que la universidad ha hecho unos folletos en donde hay otro esquema que salió de nuestro proyecto Foster, pero bueno, os he puesto otros también para que tengáis, si alguien quiere utilizar este material gráfico, bueno, pues esto es un esquema hecho en la Universidad de Queensland, creo que es en Australia, y entonces, bueno, pues aquí veis ya el proceso, digamos, tradicional de que el investigador, bueno, pues tiene que hacer su investigación, luego publica, luego va a una editorial que le dice, no, usted o bien tiene su trabajo ahí que pagan el resto del mundo y no lo tiene abierto, o bien, pues eso, paga la suscripción o no tiene, hay casos por ahí, vamos, referenciados en blogs o medios del estilo en que la gente ha publicado, quiere una copia de su trabajo y le dice, no, usted pague 30 dólares porque si no lo tiene, pero oiga, si es mi trabajo, si encima yo le hago ganar dinero. Entonces, bueno, pues esta sería la vía clásica, ¿no?, de la producción, del envío, de la publicación y luego aquí el caracol, que es lo que muestra, pues que la difusión es más lenta porque no llega a todo el mundo y luego también hay una dilación, que eso es importante, entre lo que es la publicación y el envío. Hay áreas, por ejemplo, la economía que tardan, yo no sé, no me he dedicado a estudiarlo, pero en algún congreso lo han mencionado, hasta siete años sin publicar en una revista. Imaginaros desde la publicación, o sea, desde el envío hasta la publicación, bueno, aunque sean dos años, que eso también ocurre, hay mucho intervalo de tiempo en el cual, pues esa investigación incluso se puede quedar ya casi obsoleta, ¿no?, cuando sea la publicada. Bueno, pues si esto es el cauce, digamos, tradicional o antes por lo menos de la era digital, tenemos la vía verde, que está muy bien explicada aquí, pues eso es el mismo proceso de envío, es posible que haya aquí algún tipo de, puede haber alguna restricción por los derechos de explotación, por ejemplo, el Sevier ahora establece que tú puedes depositar en un repositorio después de una media de doce meses, doce meses y algo, con una licencia Creative Commons para poder disponer de esa copia en tu repositorio. Lo que pasa es que, claro, también hay algunas revistas que la mayoría son doce meses, pero hay algunas de cuarenta y ocho, o sea, cuarenta y ocho son cuatro años, entonces, claro, pues no. Entonces, bueno, y bueno, pues eso, la cuestión del repositorio, que es una, digamos, una comunicación, una difusión de los resultados mucho más rápida que aquella del caracol que habíamos visto. Esta es del mismo grupo de trabajo, es de gráfica, y en este caso son las revistas de acceso abierto, algunas, ya digo, de coste muy alto, pero bueno, en cualquier caso, este desembolso lo hace el autor, en algunos casos lo hace el autor, pero en la mayoría de los casos son instituciones o proyectos en los cuales puedes justificar ese pago por publicar. Generalmente eso va acompañado de licencias, en este caso Creative Commons, que lo que te permite es, aparte, reutilizar ese trabajo, no solamente el propio autor, sino el resto de los usuarios o lectores. Y eso es una cosa, vamos, también bastante reciente, y es el acceso abierto no obliga a elegir dónde publicar, es decir, aunque haya mandato, es decir, tú tienes que publicar en una revista, que no es mandato obligatorio, o sea, te dicen, te instamos a que utilices una revista de acceso abierto, está muy bien, pero si no dispones de ella, pues publica donde quieras y luego deposita una copia en tu repositorio. Bueno, pues esto es algo salido recientemente y es una lista de preguntas, tampoco es mucho, pero bueno, para educar a los autores está muy bien, porque es el pensar, comprueba y envía. Entonces, bueno, ahí tenéis el enlace y el piensa es, primero, yo ya tengo un trabajo para publicar donde pienso publicarlo, ¿no? Entonces, como sabéis, han salido también, bueno, pues igual que surge la oportunidad para instituciones abrir sus publicaciones que ya tiene al resto del mundo, también las hay que ven la oportunidad en cobrar para ganar más dinero, llámese las que hemos visto antes, ¿no? Y luego hay otras, que son las que se llaman las Predatory, ¿no? Que también ha salido un artículo recientemente, que son las que aprovechan esa situación para ofrecer servicios a los autores, publique usted, que usted es muy bueno, muy famoso, tal, envíe a nosotros un artículo, no les dice nada de pagar y luego lo que tienen es que a la siguiente, cuando le aprueban, le aceptan el trabajo, le dicen, ahora usted me tiene que pagar. Entonces, claro, ahí hay una, digamos, una política engañosa o fraudulenta, pues entonces para evitar esas situaciones, pues esto es una especie como de guía, usted piense dónde lo va a publicar y luego hay una serie de preguntas que te dice, usted conoce esta editorial, por ejemplo, a su comité editorial, ha comprado la revista, los periodos que tiene de publicación, porque si tú envías un trabajo y a la semana te lo publican, pues eso ya te da un poco que pensar y eso son fechas que se ponen en la información. Y entonces, bueno, pues hecha esta comprobación, pues ya tú luego decides y envías a la revista que quieras. Entonces, es una guía muy sencilla que yo también os invito a la gente que tratéis con autores, al menos que os dé una idea de aquellas, digamos, opciones, o por ejemplo, en el caso de que tengan que publicar en acceso abierto, usted sabe si esta revista puede publicar en acceso abierto, compruebe primero las condiciones para ello, si tiene que pagar, si no tiene que pagar, si tiene licencias luego, etcétera. Entonces, bueno, también es bastante reciente y muy sencillito, yo creo que además es muy visual, también os la recomiendo. Esto es otro infograma de estos, ha salido también del grupo de LANS, de los australianos que tienen un portal, también os invito a que lo veáis, porque tiene mucha parte gráfica y a mí, como veis, me gustan mucho los esquemas y ese tipo de material. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de aquellas ventajas o beneficios que ofrece el acceso abierto, desde la visibilidad, es decir, uno abre las puertas, puede ser visto o no puede ser visto, pero de entrada ya abre las puertas, lo que te hace es ser visible, es abrir las puertas del armario, por otro lado no ves la ropa que hay dentro. Luego, el tema del impacto. Hay trabajos en que, en general, el tener esas puertas abiertas facilita el impacto, ¿por qué? Porque tú puedes acceder a esa información. También los hay que dicen, bueno, es que eso es más impactante, vaya la palabra, pero porque lo que haces es que lo mejor que tienes lo pones en abierto, es decir, están las dos vías, el sesgo de ponerlo mejor para que sea citable o bien, porque en realidad yo lo que quiero es hacer visible lo que tengo y, bueno, pues habrá mejores o peores, pero más modestos o menos modestos. Luego, lo de marcar tendencias. Sí que se marchan tendencias porque todas las políticas, digamos, salidas tanto de Europa como incluso nacionales, tienen que ver también con la gente que hay detrás que promueve este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, pues este activismo, dicho de alguna manera, pues puede hacer que las políticas gubernamentales, y veremos algunos ejemplos, de que puedan ir en la dirección del acceso abierto a la producción científica. Obviamente puede acceder más gente. Luego, yo lo pongo ahí como un acto de responsabilidad, es decir, si tú tienes un proyecto, pues lo normal es que a ti te dan un dinero que esos resultados los pongas a disposición del resto de la gente, o al menos como mínimo dentro de tu institución, es decir, que yo pueda ponerlo en mi repositorio. Pues no ocurre así, o sea, tú publicas en una revista en la cual los derechos están restringidos y no puedes hacer uso legal de ese material. Entonces, yo creo que es un compromiso con tu institución o quien paga la investigación. Obviamente, si se habla de retorno de inversión, y ya veréis que luego al final os he puesto unas cifras, ese retorno de inversión no solamente en el mundo académico, hay profesionales que hacen uso de la investigación y no hacen investigación, llámese médicos, llámese empresas en, por ejemplo, yo vengo del mundo de la tecnología de alimentos, entonces hay empresas que están suscritos a revistas, pero cada vez los precios son muy altos o comprar una copia de un artículo, pues son 30 dólares y si tienes que comprar al año, pues no sé, los que sean, supone un gran esfuerzo. Entonces, bueno, pues ese retorno de la inversión que pueda ser el acceso abierto a través de los repositorios o de otra forma, pues supone una reinversión, digamos, socioeconómica importante para el país o la propia institución. Y obviamente, pues rompe barreras. Si tiene acceso todo el mundo, pues habrá zonas más pobres, más ricas, unas que se lo puedan permitir y otras que no. Bueno, yo voy hablando, luego a Bertuna de preguntas, pero si alguien quiere interrumpir o hacer algún comentario, pues sabéis que lo podéis hacer. Bueno, y esto es un poco lo que os he dicho al principio, que aunque vamos a hablar más de acceso abierto, espero que sepáis que hay ahora, digamos, una concepción más allá del acceso abierto, es decir, el acceso abierto está incluido, pero vamos a pensar que si en este caso el acceso abierto, veis aquí las dos vías, la verde y la dorada, que igual dentro de 10 años es la verde, la dorada, la anaranjada, vete tú a saber, pero bueno, digamos que estas son las dos vías por las cuales se puede optar, digamos, a facilitar el acceso abierto. El concepto de ciencia abierta, que no hay una definición, sabemos ahora que hay formas de explicarlo, pero no hay, digamos, no es esto, no es ciencia abierta, sino que incluye, digamos, desde la concepción de la idea para hacer una investigación, a su ejecución, a su publicación, su difusión, preservación y, o sea, digamos, todos los pasos incluidos en lo que sería el ciclo de vida de una investigación y de un proyecto. Entonces, si bien el acceso abierto aquí lo pone como un acto que es casi una lectura, es decir, o voy por esta vía o voy por la otra, pero no se admite, digamos, discusión posible. En cambio, en la ciencia abierta sí que admite discusión en el sentido que puede ser incluso más dialéctica, porque hay más vías y hay dentro del proceso este desde la idea hasta la preservación y la difusión hay diferentes pasos que los vamos a ver en donde esa apertura no solamente llega al producto final, que sería el artículo o los datos, sino que son todo el proceso que incluye esa investigación. Yo os he puesto algunas definiciones sacadas de algunos medios, pues unos hablan de medios, es decir, la ciencia en abierto, que digamos es un término así como un poco etéreo, por decirlo de alguna manera, ofrece herramientas. Es cierto que ofrece herramientas, por ejemplo, pues tener un repositorio de datos es una herramienta para quien quiere facilitar los datos en abierto. ¿Qué ocurre? Que eso también da una transparencia, igual que poner tus publicaciones en abierto. Y sobre todo en el tema de datos, el tema de la reproducibilidad. Hay gente que es muy reacia, si ya es reacia participar en el acceso abierto en los datos puede ser bastante reacia. ¿Por qué? Porque los datos es realmente donde se ve, o sea, el dato crudo, bien observacional, o bien sacado de la experimentación, o derivado de modelos de simulación, lo que sea. En cuanto tú ves los datos, ves la ejecución, o sea, si realmente aquello es reproducible, si pueden ser incluso datos inventados, eso existe, el fraude en la ciencia también existe. O sea, aquí no somos todos ni buenos ni malos, pero existen, como somos personas, pues expuestos a posibles casos de fraude que además están documentados sobre todo en la web. Luego hay otra, si miráis en Wikipedia, pues habrá de un modo, o sea, desde la investigación, ahí ves que incluso gente que trabaja conectado entre laboratorios, o sea, no solamente los datos, sino también el procedimiento, no es lo mismo hacer un experimento en unas condiciones que en otra, hay que especificar bien en qué condiciones se hace, el material que se utiliza, incluso los aparatos, es decir, todo ese proceso que lleva a cabo pues una investigación, claro, estamos hablando, en este caso sería más aplicable a una aplicación de ciencias, pues eso, experimentales, pero claro, parte de las ciencias, historia, pues a lo mejor esto no lo puede hacer porque no tiene un laboratorio de ejecución, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, veis que uno lo define como medio, otro como un modo, el otro es una concepción, es decir, una concepción más filosófica de dejar en abierto todos esos posibles apartados de lo que es la ciencia y luego lo que es el tema del retorno. O sea, hemos dicho publicaciones, pero vamos a ver también la parte de datos y cómo Europa también vacía los datos porque la reutilización de esos datos no solamente facilita la reproducción de experimentos, evita la duplicidad y cosas así para el científico, pero también están saliendo, digamos, negocios que reutilizan esos datos, no solamente los científicos, también lo que se llaman los open data, que son los datos gubernamentales con los cuales están, o sea, están facilitando servicios, o sea, creando empresas de servicios, pues que crean informes, predicciones, qué sé yo. Entonces, están creando realmente también puestos de trabajo gracias a ese retorno tanto de la ciencia publicada como de los datos. Y esos son los principios de la ciencia en abierto, por un lado, de la metodología abierta, que es lo que hemos dicho desde la concepción, qué procesos se llevan, cómo se hacen, en qué condiciones, si es posible el uso tanto de hardware como software, a veces no es posible, pero bueno, si es, utilízalo si puedes. Entonces, lo de los datos, lo de las publicaciones, también se habla de la revisión por pares en abierto, sabéis que es un proceso a veces un poco oscuro, porque a veces están visibles las evaluaciones, otras no, y luego la última decisión es del editor. En cualquier caso, hay evaluaciones que son muy valiosas, no solamente para el autor, sino también puede ser para los que están leyendo el trabajo, porque son observaciones que se plasman, pero no se leen. Entonces, también se habla de la revisión por pares en abierto, es decir, aparte de publicar el trabajo, pues pon la versión anterior, pon la evaluación y luego ves los resultados. Y luego también del material docente, muchas universidades ya tienen plataformas de material docente con objetos de aprendizaje, que también está bastante extendido. Fijaros que va desde, como he dicho, desde la concepción, la metodología usada, hasta la difusión de los resultados, incluso el material docente que se pueda crear. Esto es otra concepción de los abiertos, o el abierto por defecto, o como modus operandi, que también es un trabajo publicado, este es un poco, por eso digo, este es anterior a lo dicho antes, pero fijaros que cubre el mismo espectro, cubre todas las partes, tanto de contenido, en este caso serían de las publicaciones, de los datos, de los recursos de aprendizaje, y del open source. Pero luego también incluye la parte de metodología, ya está de aquí, y luego la parte de educación. Bueno, pues esto es lo que denomina este trabajo, los abiertos, en lo cual esto funcionaría muy bien cuando sea como una especie de engranaje en que todo encaje, porque si se salta el funcionamiento de uno de estos abiertos, entonces se pierde, digamos, el funcionamiento del global. Es bastante recomendable, es un poco conceptual, su lectura, pero bueno, también sirve por si alguien tiene interés en ello. Fijaros que luego, esos abiertos que se habla ahí, os voy a comentar en qué partes entrarían, esto es un esquema, bueno, es de la Universidad de California, no importa, aunque esté en inglés, yo creo que lo podéis seguir. Y bueno, pues desde la planificación, volvemos, hasta la reutilización. En este caso, está hablando de los resultados de investigación, en este caso, sí que hablaríamos de los datos y de las publicaciones. Bueno, pues si con estos cinco o seis apartados hacemos un, disculpad que esté en inglés, pero es que lo hice para una cosa de Foster y no quería traducir, o sea, no tenía tiempo de traducirlo. Entonces, fijaros, con la planificación, la implementación, la publicación, digamos, el impacto después de la misma preservación y la reutilización. pues, hay todas las partes que, o sea, todos los, digamos, los conceptos que pueden entrar, ¿no?, de esos opens que habíamos visto antes. Desde aquí que veis los recursos en abierto, tanto de contenido como de datos, de software, de si cuando uno planifica una investigación, si cumple con las políticas, por ejemplo, Europa, que lo vamos a ver luego, tiene unas condiciones para tus proyectos de investigación. O sea, todo lo que publique salido de ese proyecto, tienes que ponerlo en un repositorio de acceso abierto, sí o sí. Bueno, fijaros, ahí hay, pues, desde la parte de contenidos, la parte de implementación, de ejecución, de publicación, y luego, aquí veis que hay una parte, una vez ya todo está dispuesto y publicado y tal, que intervienen también las nuevas métricas o las métricas habituales. ¿Cómo demostrar? O sea, ¿qué herramientas puedo utilizar yo para efectivamente, si yo voy a un autor y le digo, no, mire, es que usted con esta, poniéndolo en abierto, pues usted va a tener más impacto, más relevancia, en fin, va a ser más visible y tal, bueno, pues ahí existen herramientas. Altmetrics, hay que tomarlo como un complemento, no como una, aunque la palabra alt parezca que vaya a decir alternativa, sí que son alternativas, pero no excluyentes. Si bien no hay que comulgar con los índices clásicos, porque seguramente van a salir en el futuro nuevos índices que hablen de esa relevancia, más que de ese impacto medio a través de la cita, pero sí que hay que proveer también la información de decir, bueno, pues no sé, si usted está en las redes sociales y si se ha divulgado a través de, qué sé yo, Twitter, no es que eso vaya a ser una medida de la calidad, pero sí que puede ser de, digamos, de la relevancia social que tiene dentro de esas redes. Si alguien habla de mí es porque seguramente merezca la pena que se hable. Luego la calidad del trabajo ya veremos, pero como mínimo estoy llegando a ese lector inmediato que está conectado a las redes sociales. Luego la preservación, importante es, un papel importante de los repositorios, también lo hemos hablado con anterioridad, es que el repositorio, aparte de facilitar el acceso, hace otras funciones y una importante es la preservación y el tener acceso a la propia institución a su producción. Yo siempre pongo el ejemplo, imaginaos que ahora, pues no sé, el Sevier se derrumba, pues las 3.000 revistas o 8.000 o las que tenga, pues entonces, ¿dónde van a ir? Porque a mí, aunque me lo dieran de acceso inmediato, pero eso tiene sus servidores, tienen, aunque tengan también, hagan la preservación, pero imaginaros en un caso posible o imposible de que ocurriese, pues esa información se va a perder. Entonces, como mínimo, tener esa copia, aunque sea copia de seguridad, que me asegure esa preservación en el tiempo y que además me facilite una copia de lo que mis investigadores o profesores están haciendo. Y luego, bueno, en el tema de la reutilización, lo mismo, tener en cuenta los permisos, las licencias, la conducta ética, porque a veces, pues eso, también hay casos también de que no las tienen en cuenta, pero bueno, por ejemplo, pues poner en repositorios cosas que sean nivelos de alguien, hay que controlar un poco también eso. No ocurre, pero podría ser, bueno, pues aprovecho la visibilidad para que yo ahora, este que no me cae bien, le voy a poner aquí un algo, ¿no? Bueno, pues vamos al tema de la visión, ¿alguien quiere hacer algún comentario de lo dicho? ¿O todo el mundo está? Si está claro, yo me alegro que esté claro, pero bueno, ahora luego quiero alguna pregunta. Bueno, pues la visión, aquí vamos a ver algunos datos con respecto a lo que son revistas, repositorios y alguna cosa más. Esto, fijaros, es un mapa, sacado de datos del DOAJ, que es el directorio de revistas de acceso abierto, el color más intenso en rojo significa un mayor número de revistas, hay que tener en cuenta la limitación de este directorio que actualmente tiene diez mil y pico revistas y fijaros, el caso de España está en el cuarto lugar, eso no quiere decir que sean de más calidad ni de menos, el DOAJ no mide la calidad, pero sí que tiene unos criterios de inclusión que algunos, bueno, cambiaron en el año pasado, en el 2014, que se tienen que cumplir para evitar situaciones de estas de revistas fraudulentas que utilizan artimañas para decir que soy de acceso abierto pero luego no lo soy. Bueno, pues esto es para quien tenga curiosidad, tenéis ahí el mapa y deciros eso, pues que España está en la zona roja, es decir, que tiene, en este caso, hay alrededor de 600 revistas y la mayoría son gratuitas porque son revistas universitarias, lo cual no quiere decir que no sean de calidad, pero bueno, en cualquier caso, para estar en DOAJ uno tiene que ser gratis inmediatamente, no puede ser después de 12 meses. Entonces, todas las que están incluidas que sepáis que al menos tienen el acceso gratuito, luego las licencias, cada uno tiene una diferente. Esos son datos de los repositorios que supongo que os suena también estas dos fuentes, el primero, este que avisa y las bolitas, es del mapa, este 66, pues no hace falta decir que donde mayor concentración de repositorios pues es Europa y Estados Unidos, aunque eso va cambiando, en Latinoamérica empieza a haber más, bueno, el este asiático y luego esto es la evolución en el tiempo y pues eso, hay un crecimiento, digamos, sostenido hasta que, bueno, imaginaos que todo el mundo tuviera ya su repositorio, ya sería una meseta, pero bueno, en cualquier caso, ese crecimiento de momento todavía queda espacio para ello y que sepáis, bueno, pues que está, a lo largo del tiempo se mantiene. Luego el tema de datos, hay una definición que tenéis aquí que para que sea un dato abierto tiene que ser accesible, obviamente si no está accesible ya el calificativo de abierto ya huelga, que sean reutilizables, lo mismo, si yo puedo verlos pero no los puedo reutilizar tampoco me sirven de mucho, que sean reproducibles, es decir, que dentro no solamente vale exponer mis datos sino que yo tengo que decir cómo los he hecho para que si viene uno detrás pueda reproducirlos porque si no la ciencia o sea, se basa en eso, si no, no tiene sentido y luego que sean comprensibles, es decir, que tengan la información suficiente para que yo pueda entender aquellos lo que han hecho, entonces eso, digamos, estas cuatro propiedades son los que van a avalar el tema de los datos en abiertos y eso son cuatro declaraciones, yo eso lo pongo porque siempre es conveniente tener alguna información cuando uno se dirige sobre todo a autores darle argumentos, luego ya cada uno que haga con ello lo que quiera, entonces, estos son de unas entrevistas que hicieron a los autores que veis ahí que tienen que ver con los datos en abiertos y entonces, bueno, yo os he extraído algunas frases, entonces la primera habla de la reutilización, es decir, un dato, lo mejor que se puede hacer con él es reutilizarlo, que es la primera declaración que veis, esta de Rufus Pollock. luego, si el dato es visible, seguramente va a tener más relevancia o potencialmente puede ser utilizado y también puede ser citado, veremos que también se pueden citar los datos. Luego, puede ser un motivo de reconocimiento, que eso es importante, si los datos no tienen tanta aceptación entre la comunidad científica es en parte porque esa vía de reconocimiento todavía no está muy extendida y luego, claro, si no está la vía del reconocimiento la incentivación seguramente tampoco existe, entonces, para poder, digamos, colaborar en que eso sea una realidad, pues tú tienes que incentivar y reconocer, porque hay gente que dice, bueno, es que yo, vale, lo puedo hacer por libre iniciativa, pero también está bien que mi institución me reconozca el hecho de que yo esté compartiendo eso. Bueno, pues estos son cuatro argumentos que los podéis utilizar también. Estos son argumentos para decir que en este caso han aparecido revistas de datos en los cuales no es que publiques el artículo, sino que el artículo versa sobre cómo yo he obtenido esos datos, o sea, alguna interpretación de esos datos. Entonces, bueno, recientemente, no hay muchas, pero este es un ejemplo de una de ellas. Entonces, son revistas que se dedican solamente a publicar, digamos, artículos sobre datasets, es decir, cómo he obtenido yo esto, el significado, por qué lo he hecho y qué resultados se pueden obtener de ello. Pues este es un ejemplo de una revista esto es de Nature, del GigaScience, que es una mega journal de esas. Esa no es que publique artículos sobre los datasets en concreto, sino que lo que hace es que dentro de los artículos contiene esos datasets, o bien porque él provee el repositorio o porque tú previamente los has depositado en un repositorio de datos y entonces tú facilitas el enlace. en este caso lo que hace GigaScience es que te facilita un DOI. En el momento que tienes el DOI que es el identificador más aceptado dentro del mundo de las publicaciones, pues tú puedes referenciar ese dataset como indica este esquema, pero lo quería ver en la siguiente. Esta, por ejemplo, esta es una de las revistas que publican artículos sobre datasets y fijaros que aquí te dice en este caso dónde se ha depositado y luego se puede referenciar en las citas bibliográficas. O sea que no solamente se pueden publicar artículos sobre esos datos, sino que si ya tiene un identificador o un lugar donde están ubicados en un repositorio se pueden referenciar tanto en el texto como en la bibliografía. De ese modo, volvemos a la anterior, entraría en el círculo digamos clásico, por decirlo de alguna manera, de una vez que te asignan ya me se doy o cualquier otro identificador entrar en el ciclo de las posibles citas dentro del ámbito de las publicaciones. Este es un ejemplo del DRIAD, lo he puesto ahí pero no es el único, hay bastantes repositorios de datos, este está puesto a drede porque en concreto este depende del SEBIER, entonces lo que está publicado en el SEBIER está referenciado no solamente el depósito sino que también la referencia del artículo como veis ahí, entonces no es campaña por, de hecho yo diría de esto ya no me gusta porque al principio era gratis y ahora tienes que pagar por depositar con lo cual hay más repositorios de datos, está el directorio DataSite que podéis consultarlo y ahí hay más, pero bueno, en este caso era para ver que no solamente se referencia el dato, el archivo de datos sino también el artículo. y esto es una encuesta salida de Wiley también publicada hace muy poco tiempo para que veáis también cuáles son las reticencias o las barreras que encuentran los autores cuando dicen de compartir datos, en este caso bueno, no sé si lo veis muy bien pero aquí tenéis en cuanto las razones por las cuales dudo de que yo de facilitar esos datos en abierto, pues no sé si lo veis pero si no os lo digo yo aquí la primera es el tema de la confidencialidad y de los derechos de explotación luego saber si si mi institución lo requiere o no lo requiere y luego miedo a que si yo expongo esos datos en abierto haya alguien detrás y venga y me los me los plagie o vamos a ver los datos no están protegidos por la ley de propiedad intelectual ni en España ni en cualquier otro ni las ideas tampoco entonces cuando dice es que me van a copiar los datos los datos no te los van a copiar pueden utilizarlos y lo que sí que tienen que hacer es agradecer que esos datos que eso antiguamente se hacía cuando alguien incluso por ejemplo solicitaba un cultivo un cultivo de o una cepa de bacterias lo digo por ejemplo en el caso de alimentos pues tú le escribías al autor y decías oiga mire usted me daría una muestra de eso que no hay manera de conseguir y tal pues sí, sí yo se la facilito le mando el DHL usted me paga el envío y ya está bueno pues entonces eso que ya se hacía y la gente lo que hacía es agradecer que fulanito me ha me ha provisto o bien de hablo de cultivo por decir una cosa te doy un ejemplo pero también el caso de pues mira envíame los datos de esto porque a mí no me cuadran entonces quiero ver verificarlos entonces algo que digamos que es una cosa intrínseca a la ciencia el compartir esas experiencias pues ahora la gente claro con las facilidades que ofrece internet dices que me van a plagiar los datos los datos no te los van a plagiar porque lo que te pueden plagiar es el producto final lo que tú redactas las ideas y los datos no son digamos no puedes denunciar que te han plagiado te puedes denunciar es el documento donde plasmas análisis de datos etcétera pero lo único que tienen que hacer es agradecer que esos datos han sido obtenidos por Pepe Martínez y colaboradores entonces esas reticencias son subsanables si el científico digamos obrara éticamente es decir si yo utilizo tus datos digo que en tal repositorio están estos datos y que han sido facilitados con este permiso u otro a través de los autores y luego las motivaciones si estos eran las reticencias por las motivaciones también si no las veis os lo digo una es la de la institución institución me lo requiere no sé si está la segunda tampoco es que lo vea yo muy bien y luego para incrementar en pequeñito se ve bien pero en ampliar se ve mal para incrementar pues esa visibilidad en mi trabajo a través de compartir esos datos la gente puede saber qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo bueno ahí tenéis la esto es es una imagen o sea es un JPG que lo podéis consultar y bajar incluso podéis hacer un póster para decir oye pues mira esos son de los que contestaron a la encuesta los países que comparten o sea que dijeron compartir datos pues fijaros pues están los países de mayor productores están Estados Unidos Europa, Alemania, etcétera y luego hay otra cosa que ya os lo he comentado antes no solamente las empresas que dan servicios pero hay una figura y además bastante reclamada no sé si aquí hay informáticos también ¿tenemos informáticos aquí? no hay informáticos bueno no hace falta ser informáticos uno puede ser de cualquier disciplina y optar por la formación en datos en tratamiento de datos entonces hay una demanda alta de lo que se llaman los científicos de datos para tratar datos para hacer gestión de datos para planificar ese plan de gestión de datos que nos va a pedir luego la Comisión Europea etcétera bueno pues estos son datos sacados sobre la demanda de los científicos de datos y fijaros que después de los de los diseñadores de vídeos de juegos de vídeos pues viene bueno dentro de la categoría que ha cogido aquí una demanda alta de científicos de datos o bueno o de tratadores vamos a llamar a decir tratadores de datos o bien que gestionas datos qué datos vas a obtener por dónde los vas a llevar si hay que hacer algún tipo de análisis cómo los vas a preservar etcétera que es lo un poco lo que Europa luego nos va a pedir también si obtenemos un proyecto europeo y estamos dentro de las áreas suyas pues eso entonces esto con respecto un poco datos publicaciones y repositorios no hemos hablado mucho de repositorios porque yo creo que es lo que más sabéis y entonces vamos a ver otras cosas entonces en muchas de las encuestas y ahora os voy a poner algunas de las de los datos no sé si igual hago vio mucho con datos pero es que a mí me gusta como provengo de la área química me gusta avalar no solamente poner afirmaciones pero no hace falta que todo el mundo retenga esto en la cabeza yo os lo pongo y luego la gente que lo reutilice y además tiene los enlaces donde puede ver que se pueden utilizar esa información pues habéis visto que a veces las reticencias y Rosario tiene cuando ya saque sus resultados de la tesis una encuesta en vuestra institución sobre el uso de DADUN y si uno es conocedor de que la institución tiene políticas o no bueno pues no basta solamente tener una política sino que también también hay que difundirla y hay que incentivar a los autores y demostrar que aquello la colaboración que es el lema de esta semana del acceso abierto tiene un sentido o sea Europa nos puede decir el Banco Mundial nos puede decir pero también hay que explicar en los porqués por eso yo digo que a veces me gusta dar datos para que la gente tenga argumentos de decirlo entonces digamos que dentro de uno pone en marcha una política institucional o nacional entonces aparte de la decisión de tomarla y de ponerla en marcha hay que poner los mecanismos de implementación si yo digo vale voy a poner una política de acceso abierto pero resulta que luego no tengo ni repositorio ni oriento a mis autores ni les explico pues no sé de qué sirve esa política normalmente eso no ocurre pero imaginaros luego hay que ver cómo se cumple o sea yo digo vale tengo la política tengo mi repositorio tengo mi servicio de publicaciones que asesora pero tengo que dar pues mire no sé un flujo usted o consulte en la biblioteca o aquí tiene la información adecuada o le facilito ese depósito pero además hay que incentivar lo que decíamos si tú les incentivas es decir bueno pues mire yo le voy a no sé la evaluación de la productividad se la voy a basar en lo que usted tiene en el repositorio en fin no sé si es una incentivación o una zanahoria o un palo pero bueno algo parecido pero luego es importante que si yo le voy a explicar le voy a incentivar que yo haga ese seguimiento que eso es importante o sea yo pongo hago una ley no vamos a hablar mucho de la ley de la ciencia española porque tiene un artículo pero si luego en el debate si queréis lo hablamos hay un artículo en el 37 en concreto de la ley de ciencia e innovación que habla del acceso abierto bueno pues si ese seguimiento de ese artículo no se hace me parece a mí que no va a funcionar mucho su cumplimiento aparte que tiene una vía de escape que se la puede saltar una pero hay que hacer un seguimiento no con el palo pero ver que los autores realmente si hay una política hay alguien que le está si no controlando viendo que la está cumpliendo entonces vamos a ver algunos ejemplos esta es una clasificación que está hecha por mí que podría ser esta o cualquier otra pero para agrupar diferentes que es pues una estrategia supranacional es decir fuera de nuestras fronteras como puede ser Europa o LRC a nivel gubernamental como puede ser el caso de los son ejemplos hay más estas son que financian que financian investigación en Portugal la Fundación de la Ciencia y Tecnología otros que son privados como la Welcome Trust y Teletón no sé si alguien de suena Teletón esto es un paréntesis para luego la gente suena así un poco raro pero Teletón es una fundación que saca fondos de los de los programas estos televisivos donde tú llamas y das dinero pues sí sí pues financia un montón de investigación biomédica con ese tipo de y tiene sus centros también lo digo porque igual eso del Teletón parece que sea un invento pero existe y si lo miráis en internet está y luego estrategias a nivel nacional por ejemplo los países escandinavos han optado aparte de tener repositorios e instituciones en sus políticas el intentar hacer una política global es decir recomendaciones salidas del ministerio o del gobierno el que sea dando instrucciones para que sus instituciones se adhieran en un plazo de años a una política que vaya encaminada al acceso abierto a las publicaciones en el caso de España bueno hay más hay más países que tienen legislación como he dicho es el artículo S37 si tenéis curiosidad y no lo conocéis tiene seis puntos dice que bueno que habla de la creación de repositorios que lo financiado con proyectos nacionales se tiene que depositar una copia establece unos embargos pero luego sí que hay un artículo que dice bueno si usted ha suscrito un contrato de cesión de derechos queda exento de cumplimiento entonces para mí ese punto exime ya del primer punto con lo cual es mejor no hablar de ese yo os lo tengo que decir porque está en la ley pero digamos saltarse y decir que lo que vale es lo primero bueno ahí tenéis más ejemplos vais a ver algunos pantallazos yo creo que lo que más interesa ahora a nivel institucional porque es de donde viene realmente el dinero es Europa pero bueno que sepáis que España tiene eso y que la CECIT ha creado una comisión de seguimiento en la cual no sé si para bien o para mal estoy en ella de intentar de crear una digamos una masa y de que con los años se vaya mirando ese seguimiento entonces ahora hay un poco de caos porque no sabéis que no había una forma identificar los proyectos nacionales parece ser que va a haber y entonces a partir de ahí pues se susteran los datos para ver efectivamente si hay cumplimiento o no esto es el caso del séptimo programa marco que ya bueno ha pasado aunque hay proyectos en ejecución de hecho el mío Foster es del séptimo programa marco y en el cual se hizo este piloto de acceso abierto para publicaciones como ya ha pasado bueno ahí tenéis las condiciones había una cláusula que era la cláusula 39 que ahora es la 29.2 creo y en la cual los investigadores los centros que suscribían el proyecto tenían que firmaban efectivamente que aquello iba a estar en acceso abierto podías optar por la vía verde o la vía dorada pero la verde siempre es obligatoria tú publica donde quieras pero luego por lo menos utiliza el repositorio había este embargo de seis meses para las áreas de ciencias experimentales y biomédicas y doce para humanidades y sociales eso se ha mantenido bueno para eso se creó los centros nacionales de apoyo a OpenER que es el portal que va a hacer el seguimiento y va a exponer las publicaciones a día de estos proyectos y luego también puso en marcha un repositorio que en caso de si tú no tienes repositorio vete a Cenodo que es como se llama un poco feo pero bueno para quien no lo sepa Cenodo creo fue el primer bibliotecario de la biblioteca de Alejandría entonces tomando ese nombre por no sé por modelo pues ahí está esto es el caso de más es el portal OpenER que supongo que lo conocéis ese es el de Cenodo que ahí ya digo puedes incluso hacerlo aunque lo tengas en tu repositorio pero aquellos que no tengan imaginaos no sé la universidad me la voy a inventar de Riva Roja que es un pueblo de Valencia imaginaos que no tiene repositorio pero es tan pequeña bueno pues puede ir allí y si tiene esa obligación o porque quiere hacerlo pues que sepa que tiene Cenodo que puede depositarlo y esto es una de las herramientas que se ha creado a través de OpenER del seguimiento del cumplimiento fijaros que claro todo eso es de los datos del séptimo programa marco como no está del todo porque todavía sigue en curso no todo lo que se financió está en abierto pero en cualquier caso son datos de es que hay dos versiones yo creo que estas son de las del mandato que fijaros que está en un 48% lo veis aquí aquello que está en acceso abierto en acceso restringido alguno que no se sabe y luego por ejemplo algunos que están sujetos todavía a un embargo se supone que después de un embargo pues aquello queda en abierto esa es una herramienta que es dinámica o sea son datos al día y bueno pues que van evaluando cuando se acaben todos los proyectos del séptimo programa marco de ejecución supongo que se hará un recuento bueno que ya digo es diario pero un recuento digamos global de lo que ha sido el cumplimiento de la política eso es lo que afecta al horizonte 2020 que supongo que os interesará un poco más habla lo mismo de la vía verde y dorada no importa donde publiques pero si la vía verde es obligatoria entonces hay directrices que son estas las cláusulas 29.2 y 29.3 sobre datos y publicaciones si el piloto fue publicaciones en el séptimo programa marco ahora va a ser la cuestión de datos también abarca siete disciplinas y los embargos para las publicaciones van a ser los mismos seis meses para experimentales y biomédicas y luego para el resto doce meses Zenodo admite datos pero sí que es cierto que el problema de los datos es que son muy particulares de la disciplina y dentro de la disciplina de subdisciplinas entonces hacer o sea poner un repositorio tal cual pues bueno mejor que no hacerlo pero realmente los metadatos que hay hoy en día en los repositorios no están adaptados para datos eso que lo sepáis bueno pues esto dentro de la taxonomía esa que yo se había puesto es el caso de Suecia por ejemplo pues esto fue salió del gobierno dice bueno pues yo creo una comisión o lo que sea y me doy un plazo en el plazo este de años de cinco o seis años se tienen que poner las medidas para que al final mi producción financiada básicamente con fondos públicos se haga en acceso a vida en el caso de Suecia tenemos ejemplos como el Banco Mundial en el cual tiene políticas de toda aquella producción suya que esté con licencias que permitan la reutilización y luego si empiezan con las publicaciones que es esto de aquí continúan con los datos entonces el Banco Mundial dispone de muchos datos que pueden ser interesantes pues para su reutilización o para su análisis y están de acceso abierto esto es una medida de Estados Unidos que tiene importancia porque primero salió de la oficina del presidente es una directiva para hacer que los proyectos financiados con fondos públicos que superaran los 10 millones de los institutos de investigación hicieran pusieran en marcha políticas de acceso abierto para que en el plazo de dos años la cumple a final de este año tuvieran directrices para que sus investigadores dispusieran acceso abierto en el caso de la directiva de Obama incluye datos también y luego esta ley que se aprobó hace poco incluye solamente publicaciones pero en cualquier caso eso afecta a la mayor parte de centros de investigación de Estados Unidos esto también ha salido del G8 que se reunió en Berlín hace dos años bueno una de las reuniones y se reunieron los ministros de ciencia o innovación o similares y trataron el tema de acceso abierto lo digo porque no es un tema como he dicho al principio de cuatro lunáticos que pensamos que la ciencia tiene que estar en abierto sino que va más allá de los límites académicos sino que también hay una preocupación dentro de los estados son ejemplos y ahora vamos a ver un poco algunos datos sobre temas de autores estos son datos salidos de encuestas con las limitaciones que pueda tener una encuesta pero que sepáis que igual si necesitáis argumentos pues hay bibliografía al respecto solamente os voy a poner algunas cosas porque este por ejemplo son resultados salidos de un predictor europeo que es el que veis ahí el PER y hay muchos datos pero yo os he sucedido alguno de ellos entonces fijaros esto es una encuesta entre investigadores y cuáles son las motivaciones fijaros porque esto se los objetivos de estas encuestas a lo mejor también son diferentes pero las respuestas obviamente algunas veces no cambian mucho entonces fijaros en los motivos para el repositorio una porque lo requiere el que te emplea es decir si yo pertenezco a la Universidad de Navarra pues va a ser mi universidad la que me lo esté solicitando o bien porque existe repositorio y el gestor del repositorio está bastante pendiente de los autores y que cumplan con lo que tienen que hacer y luego también por los bibliotecarios que mucha parte hay veces o muchas veces en que los repositorios están gestionados por las bibliotecas entonces bueno tener en mente también esos resultados esta misma encuesta y eso también es importante en función de qué disciplina quién hace ese depósito sabéis que está el depósito directo o el depósito delegado el delegado es pues que alguien fuera que no soy yo me hace ese depósito bueno pues en este caso preguntaros bueno y quién se lo hace quién lo hace usted lo hace su secretaria lo hace el bibliotecario el becario etcétera bueno pues lo curioso es que en este caso que coincide con supongo que os suena el repositorio temático Archive que es de matemáticas bueno ciencias de la computación etcétera pues ya tienen unos hábitos digamos ya casi que hacen la carrera con ello de depositar una copia incluso la preprint la que envían a la revista bueno pues si esto es por en el caso de los repositorios institucionales también tienen el hábito de hacerlo ellos mismos en lugar de decir lo hace otro lo hago yo pero es que cuando lo hacemos por disciplinas volvemos a la misma en el caso de matemáticas y ciencias físicas que son los que tienen esos hábitos ya digamos en los genes casi de la de su carrera pues son los que más dicen que lo hacen ellos mismos y que tienen esa esa costumbre de hacerlo por eso digo estos son fijaros que sí que las aunque sean diferentes encuestas diferentes muestras se piden en muchos casos los resultados esto es de esto es de de otra fuente en este caso de la UNESCO y volvemos a tener lo mismo en el caso de que uso de las revistas de acceso abierto para por disciplinas o bien de los repositorios que es la banda la banda gris claro es que aquí lo mismo en física el uso de los repositorios para ese acceso abierto es alto y en cambio en medicina y biología o ciencias afines es alto primero porque existen muchas revistas de acceso abierto en el área de biomedicina porque es el área digamos donde se mueve más dinero obviamente y porque bueno también existe PAMED Central y pues todas las revistas de Biomed Central y PLOS en las que fueron de primer digamos las primeras que nacieron y que publican mucho de estas áreas entonces la disciplina sí que importa porque los hábitos de los autores son diferentes la financiación es diferente el dinero que se maneja es diferente y entonces fijaros en que las encuestas digo son similares esto ni siquiera se ha publicado pero que sepáis que saldrá pronto es un trabajo de la OCD y ya no es donde usted donde facilita el acceso abierto sino de donde lo recupera fijaros lo mismo vuelve a ocurrir que en física y astronomía claro la verde es del yo recupero del repositorio bueno este no sabe no contesta y luego del amarillo que sería del editorial o sea a través directamente de la revista pues en este caso tenemos la misma que en el caso de física aquí pues tienen esos hábitos y el resto bueno algunos son más o menos pero en el caso de biomedicina o ciencias afines como puede ser la microbiología la inmunología o la neurociencia pues en este caso porque en neurociencia también hay está CochPrinx y también en Archive a veces se publican cosas de cuando son digamos más de computación bueno en cualquier caso esto es de utilización pero lo otro es de hábito de depósito más datos si os aburro me lo puedo saltar pero bueno para que sepáis que existen esto es una encuesta que va haciendo Taylor & Francis en años sucesivos y ve los cambios de hábitos y los porqués en este caso pues habla del acceso abierto usted porque lo hace las dos principales razones son por aumentar la circulación es decir la visibilidad de mis trabajos o la visibilidad y el que llegue a más sitios pero esta fijaros que es un poco reflejo de los resultados que os he dicho antes cuál es el motivo las razones para el depósito pues una alta la de que mi institución me requiera es decir es importante que uno requiera pero también vuelvo a insistir es importante en que uno verifique que eso se esté cumpliendo bueno pues está también el tema de por qué no lo hago por qué no lo hago primero porque no entiendo la política de la editorial tengo miedo de infringir los derechos de copyright que se yo y luego porque no tengo tiempo para coger y rellenar las cinco páginas del de space yo también lo digo yo lo hago así porque el consejo tiene digital CSIC y lo hago pues porque porque comulgo pero he de decir que rellenar cinco páginas del de space ponga el título ponga los autores este autor es de la institución el doy el tal y que cual entonces a veces eso tira para atrás hay de confesarlo que igual entonces hay que facilitar ese depósito ¿cómo? pues cada uno puede utilizar diferentes vías hay por ejemplo yo hablo del buzón de para todo ¿no? de la ventanilla única es decir tírame ahí en el buzón tu fichero que yo ya les traeré los metadatos las políticas editoriales y el autor simplemente tiene que poner una copia lo veníamos hablando en el camino Amparo y yo ¿por qué tiene éxito ResearchGate o Academia.edu? pues porque ellos tú no tienes que ir a ellos ellos vienen a ti entonces se dice uy usted tiene una publicación y ya te da los datos los autores tal solamente tienes que decir si tienes licencias para ponerlo y ya está te lo dicen ellos pues ellos lo pueden hacer nosotros también o deberíamos hacerlo luego más datos para que veáis que se van repitiendo esto es una eso lo hizo la asociación de universidades europeas y distintos países entonces fijaros que esta es estas dos se van repitiendo bueno también es verdad que está la pregunta pero podría ser que el porcentaje de respuesta no fuera tan alto siempre lo mismo porque los investigadores cuando piensan en acceso abierto no sé si es vuestra experiencia pero la mía estando de investigador en un centro piensan en revistas revistas y además que tengo que pagar y eso no es así hemos visto que no es así pero claro si no es de pago y es una revista normal y no sé lo que he firmado pues claro primera opción es me da miedo que yo coja y disponga de este trabajo y luego me vengan detrás y me pongan una denuncia eso es así bueno pues esas dos respuestas que ya habéis visto antes que aparecían una es la infringir algún tema de derechos y la otra es que yo no tengo tiempo o sea tengo tiempo para fumar un cigarrillo pero que me depositar y al día te fumas más de un cigarrillo con lo cual no publicas un artículo cada en fin es un ejemplo un poco burdo pero que sepáis que que eso que existe esa respuesta y es bastante se repite a lo largo del tiempo luego también esta pregunta bueno pues entonces que tengo que hacer para salvar esas barreras bueno pues la formación es básica si tú empiezas ya diciéndole a incluso alumnos de de posgrado o del último grado explicar lo que significa publicar en una en una revista lo que tú firmas cuando firmas un acuerdo de cesión de derechos y que además existen vías de poder subsanar esos a no cederlos entonces ya empieza la formación por ahí porque incluso porque los nuevos estudiantes tienen una digamos una trayectoria en la que comparten ya un montón de cosas es decir quien no tiene un estudiante el facebook o tuitea o que se yo entonces todo el mundo sube a la red pero porque no va a subir su trabajo entonces aprovechar que esa cultura de cambio y de compartir existe para que se trasladé a otro entorno entonces sobre todo el tema de eso que es bastante bastante desconocido pues incidir en eso en que uno no infringe leyes si sabe lo que está lo que está haciendo y se lee la letra pequeña bueno pues esto son claro es que son encuestas yo os la pongo ya digo igual son muchos datos pero que sepáis que existen claro es que una era hecha por Wiley esta está hecha por Nature por Macmillan y las otras son por la Comisión Europea o bien por instituciones públicas pero que veáis que también hay una una analogía porque estamos preguntando casi lo mismo y aquí volvemos a la misma eso es de abril de este año en el cual ya ha habido Open Access también ya está evolucionado entonces fijaros que es que muchos de los autores cuando les preguntan y usted porque no cumple es que esos mismos autores desconocen que su institución tiene una política entonces eso lo que decía antes no solamente vas a tener una política sino que además tienes que difundirlo entre tu comunidad o sea vosotros habéis sumado la declaración de Berlín eso no te obliga a nada pero sí que te obliga a una concepción o una filosofía de actuar la institución pues eso hay que divulgarlo ¿cómo? eso ya lo tenéis que decidir vosotros que se hace en la encuesta os he puesto esas dos una porque desconozco que esa política existe y luego pues porque lo mismo sí sé que existen revistas porque la gente asocia al acceso abierto sobre todo en los investigadores que publican en abierto pero o son muy caras por ejemplo pues aquí no tengo dinero para pagarlo o bien la calidad de esas revistas pues es un poco dudosa cosa que también es una concepción que es falsa hay revistas de acceso abierto que son buenas y otras menos buenas igual que las de pago las hay buenas y otras que son de dudosa calidad entonces bueno en cualquier caso si se asocia al acceso abierto con revistas pues entonces evidentemente pues surgen respuestas como esta esto es una esto es de la Comisión Europea no sé si estáis un poco hartos de datos pero yo creo que hay que decirlo si lo cada uno ya esto es sobre una consulta que hizo sobre la ciencia abierta fijaros que en el séptimo programa marco es un piloto piloto el acceso abierto ya en el Horizonte 20 es una obligación el acceso abierto y hay un piloto de datos pues seguramente en la siguiente convocatoria y sobre todo porque en el Horizonte 20-20 no es obligado pero si os leéis la convocatoria las áreas que cubre el piloto de datos requiere que como como un informe deliberable nunca me sale el nombre en castellano bueno uno de los informes que tienes que dar del proyecto anuales o semestrales en este caso es semestral no es obligatorio en lo que es la aplicación de poner el plan de gestión de datos pero si lo va a hacer si te conceden el proyecto que a los seis meses tú hagas un plan de gestión de datos y yo estoy seguro que si hacemos una encuesta entre los investigadores dicen ¿y eso qué es? bueno pues algo tan obvio como decir cuando yo planifico una investigación paso uno paso dos la gente no piensa en qué va a hacer con esos datos o qué datos puede o sea puede recuperar o puede obtener entonces la comisión le va a pedir que esos seis meses hay una plantilla para hacerlo o sea da un modelo pero luego hay también supongo que por lo menos los biotecarios sabéis del Pagoda el Pagoda es una adaptación del Digital Curation Center de un programa que tiene para hacer una gestión de datos que es bastante amplio y te genera un informe bueno Pagoda lo ha traducido el Consorcio Madroño y es así Pagoda si ponéis Pagoda no lo he puesto aquí pero que lo sepáis y es un plan de gestión de datos tú ingresas tu proyecto si es de la comunidad europea si es de la EOEC o de otros y entonces se va marcando las pautas que tienes que facilitar para hacer un buen plan de gestión de datos pues eso que no es habitual el científico sino que lo que quiere es obtener datos y hacer análisis y hacer publicaciones tiene que prever que si luego tiene una política de mandato tiene que prever qué datos voy a obtener cómo los voy a qué formatos los voy a tener cómo voy a poder preservar eso y dónde lo voy a facilitar para que eso esté ahí utilizable al menos durante un cierto tiempo bueno pues esto digamos que si Europa va hacia el acceso abierto esto lo hacen igual que lo hicieron para el piloto para el horizonte 20 antes hicieron una encuesta pues aquí han hecho lo mismo vamos a ver si la gente tiene conocimiento de lo que significa la ciencia aquí le llamaban ciencia punto 2 la gente entendía como herramientas 2.0 con lo cual al final optaron por cambiar a lo de la al open science bueno pues no lo voy a esto lo voy a dejar para que vosotros lo miréis porque si no veo que hay muchos datos pero bueno hablaban de en este caso preguntaban sobre datos cuáles eran las opciones de cómo veías tú esto de que requerían los datos o bien las ventajas inconvenientes o posibilidades etcétera bueno pues ahí lo tenéis y lo ponéis vosotros para su análisis voy a detener en este caso que es un poco más general sobre las barreras fijaros que al preguntar sobre 2.0 mucha gente asocia a las redes sociales etcétera entonces pues seguramente quien contestó esto dice bueno pues al 50 al 50 estoy totalmente de acuerdo pero todavía no lo manejo mucho pero luego también habla de la calidad de ver la asegurar la calidad de esas fuentes pero yo creo que también estaban pensando en esa herramienta 2.0 que dice claro es que yo lo pongo en un blog mide eso y no sé cómo garantizo que el que lo mire lo va a mirar bien mal o si todo el mundo pone lo que quiere qué calidad tiene eso entonces bueno que sepáis que pero vuelvo al principio la reflexión esto no se hace porque la Comisión Europea quiere publicar esto y queda muy bonito o sea todo tiene su intencionalidad si repito la del séptimo programa Marco fue un piloto hubo previamente en el 2012 ya hubo también otra encuesta ahora es en el 2014 porque claro van mirando con el programa Marco pues dura que 6-7 años entonces con vistas al futuro entonces esto no es casual fundado en cosas así o bueno otro tipo de consultas pues van a dirigir las directrices de Europa en los próximos años esto es más de la encuesta y esto es también son recomendaciones salidas de un proyecto europeo que es sobre datos y bueno como resumen pues hablaba mucho eso de que son estas cuatro cuatro partes a las que va dirigida y entonces sobre todo habla mucho también de la financiación vuelvo a decir lo mismo ya tenemos sí no ya estoy terminando entonces también es un informe hecho de este año y ya las conclusiones con lo cual ya termino estos son datos que no os lo voy a comentar pero los dejo ahí de la reutilización no solamente del mundo académico sino también del profesional fijaros estos son si el 25% en PAMED central el 17% es de empresas o sea que sí que se hace un uso de esas de esas fuentes que teóricamente estamos en un mundo universitario de investigación y parece que solamente tiene acceso nuestros investigadores pero hay hay más gente ¿no? bueno pues eso es uno luego lo del sector público y privado que se pueden reutilizar esos datos o esa información para crear también servicios y empleos nuevos sobre todo eso lo tenéis ahí luego declaraciones que han salido muy recientemente supongo que la declaración de la Haya os suena también que es para bueno por abogar de que no haya esas barreras digamos de acceso sobre todo limitadas por las editoriales no solamente para el acceso sino para otro tipo de análisis como puede ser la minería de datos esto ha salido de la IFLA de la declaración de Lyon lo mismo abogando por el por el acceso abierto esto de la de la asociación de europea de universidades también esto es un informe hablando de los beneficios y oportunidades que brinda el acceso abierto como veis repito no solamente de un grupo de visionarios sino que va más allá de eso las recomendaciones que os pongo aquí un poco sobre todo el seguimiento la incentivación y el reconocimiento esos son tres pilares que si veis en las encuestas se ve ¿por qué no hago? pues porque yo esto no sé mi institución no me reconoce y yo gasto un tiempo y un esfuerzo ¿luego para qué? entonces y la capacitación lo mismo la formación también es básica y los servicios que se den y luego con eso sí que termino que esto hay gente que no lo sabe estamos en un mundo académico universitario y esto existe antes de la declaración de Budapest y si leéis la ley orgánica que yo me he leído una parte solamente pero bueno aparte que el CESIG no es universidad habla de las en el artículo 1 funciones de la universidad entonces la 1 o 2 son funciones la difusión la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura la calidad de vida y el desarrollo económico muchos de estos principios están digamos en la concepción del acceso abierto entonces antes de acceso abierto y tal lo parece que claro la gente no se lee la ley orgánica de universidades pero que sepáis que estar al servicio público y aparte del servicio público es a través de pues eso de exponer esa producción científica da igual que sea una universidad pública que privada y con eso termino y nada ahora espero que tengamos algún tipo de discusión y ya está ahora me voy a sentar bueno ahora con vuestro permiso me siento bueno pues muchísimas gracias por aceptar la invitación primero y por esta conferencia que creo que nos ha abierto un abismo un tanto interesante tanto para las publicaciones de la universidad como para el comportamiento de los investigadores y para la política general del sector de investigación no sé si hay alguna pregunta alguien quiere tomar la palabra ¿pasa un micrófono o...? esto creo que se ha puesto ¿no? si esto ya estaba no lo único por la grabación yo creo que sí que sería interesante que estuviera por micrófono yo soy un investigador soy un investigador y me ha parecido muy buena la presentación pero claro me siento apelado ¿no? y hasta está casi atacado entonces lo de apelado era intención lo de atacado ¿no? pero hay varias cosas que para mí como investigador yo soy un gran partidario de la ciencia abierta me parece una idea estupenda de los datos abiertos me parece una idea estupenda y que además lo hago pero yo como investigador me encuentro con bastantes problemas y voy a hacer referencia rápido a sólo dos uno claro efectivamente dices que la legislación nos dice que debemos la ley de universidades la ley de la ciencia todo eso está muy bien pero resulta que también hay otra legislación que aparece publicada en el BOE que dice que si yo quiero obtener un sexenio de investigación debo de tener publicaciones en el JCR y no en otro sitio no me dice que debo de publicar en otro artes me dice que tengo que publicar en el JCR en mi campo yo me dedico a la ecología son muy poquitas las revistas de open access y las buenas las gordas ninguna bueno plus pero plus hay que pagar también quiero decir que yo no es que el dinero me sobre ¿verdad? ni mucho menos entonces para mí mi criterio mi único criterio válido es el que me impone que es el JCR no el open access esto es voy a corroborar la idea que os he dicho antes no te sientas atacado de que el investigador cuando piensa en acceso abierto fijaros lo que ha dicho él en publicar en previstas de acceso abierto es cierto que la evaluación no va digamos de la mano de otras políticas cosa que también lleva razón habría que poner en algún sitio por ejemplo el consejo sí que tiene la valoración de productividad pero muy poquito el reconocer que se ponga ahora en el repositorio pero en este caso tú publica donde quieras la cuestión es que donde publiques verifiques que tú luego ya no digo el pdf del editorial sino que tu versión aceptada se puede depositar en el repositorio con eso yendo por la vía verde salvo que publiques en una revista que impida hacer cualquier cosa que hoy en día ya es difícil porque aunque pongan embargos de 48 meses se puede quedar en oscuro que dicen se puede quedar embargado dentro del repositorio y cuando se abra ese embargo ya queda visible entonces olvídate de pagar 3000 dólares y lo que tienes que fijarte es que esa revista si vas a la lista yo que he mencionado es decir vale usted consulta que no lo digo si lo tiene que hacer cada investigador va a ser multiplicar el esfuerzo por muchísimo entonces yo mi sugerencia es que los servicios de la universidad llámese biblioteca servicios de información lo que sea analice dónde publica dónde suelen publicar sus autores y eso sí que se sabe y en esa lista de revistas lo que se puede hacer eso hay hay políticas editoriales más de puesto porque si no nos tiramos aquí todo el día pero nosotros por ejemplo nuestro proyecto hizo Dulcinea que sí que si hay alguien de publicaciones lo sabrá que es un análisis de revistas españolas no de acceso abierto sino de qué políticas editoriales hay con respecto al autoarchivo es decir la reutilización o el depósito pero luego está Serpa Romeo que es a nivel internacional donde hay un directorio de revistas y tiene sus políticas entonces imaginaros que esta universidad pues suma todas las áreas que cubre y cuenta que hay se publican en 300 revistas me lo estoy inventando por esas 300 revistas sí que es factible que se haga una especie de portal de información de la universidad que diga bueno pues usted va y si publica en el Journal of Ecology International Ecology no sé si existe pues va a poder hacer esto porque así no se multiplica el esfuerzo de cada uno de los investigadores entonces si no puedes pagar olvídate y no es obligatorio pero sí que es interesante que ese PDF o DOC o lo que sea final o el que va a ser publicado prácticamente que luego le van a dar el maqueo este que dicen los latinoamericanos de hacer el formateo pues entonces eso da igual importa el contenido en el fondo está respondiendo también a la segunda cuestión que efectivamente o sea puedo publicar donde quiera efectivamente pero luego está el paso de que llega hasta el depositorio y para mí mi gran problema siempre ha sido la legalidad de eso ¿por qué? porque yo me dedico a los peces de los ríos no tengo ni idea de leyes ni de copyrights y yo me puedo de lector que lo he hecho y lo que generalmente he entendido es que esto no lo puedo poner en un repositorio esto es generalmente lo que he entendido entonces efectivamente tú misma estás respondiendo hace falta un trabajo que a mí me desborda que es bueno exactamente qué es lo que puedo poner o dejar de poner en el repositorio pues hay un artículo no lo he puesto aquí pero bueno es muy interesante porque bueno y es mi opinión cualquier cosa ¿qué es lo se dice qué es lo que cree el autor que puede hacer y qué es lo que hace o algo así o lo que está permitido hacer entonces ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? en muchos casos pone el pdf de la editorial que no puede hacerlo eso no puede hacerlo bueno pero aún así o sea por ejemplo las que tienen Creative Commons y lo puedes hacer España por ejemplo utiliza el 70% de sus revistas son gratuitas y 40% ya utiliza licencias Creative Commons pero incluso no utilizándolas el editor te dice que puedes hacerlo digo a nivel nacional pero a nivel internacional pues hay alrededor de un 70% que tienen algo de acceso abierto ya me sé o son gratuitas inmediatamente o a través de un pequeño embargo o tienen licencias de reutilización entonces saber eso a lo mejor no es importante para ti pero la educación sí primero porque el preprint que nadie lo quiere poner excepto los físicos matemáticos etcétera no sé muy bien por qué porque en realidad tampoco hay tanta diferencia entre el preprint y la si hay correcciones que la evaluación la preview va bien pero en cualquier caso la preprint tú no cedes nada y no deberías ceder es decir cuando tú sometes un artículo a una revista si tú te obligan a ceder los derechos de esa preprint legalmente no podrías enviarlo a otra porque ya los derechos los tendrían entonces esa preprint aunque lo enviaras a 5 revistas diferentes y tú la tuvieras en tu repositorio no infringirías ninguna ley porque tú no estás cediendo y los derechos son del autor o autores entonces de entrada es la preprint que tú envías tú la puedes poner en tu repositorio y poner preprint y eso advierte de que es una sin evaluar pero seguramente si el trabajo es aceptado pues no va a diferir si el trabajo está bien hecho o sea si ya el trabajo ya de partida está pues pero bueno cualquier caso imagínate tú lo pones esa preprint no está sujeta a ninguna ilegalidad con respecto a la cesión de derechos porque tú no cedes nada y quien tiene los derechos es el autor o autores entonces primera segunda la postprint aceptada muchas revistas permiten que eso se pueda depositar ya digo después de inmediatamente o después de un embargo o bien el pdc de la editorial cuando son revistas o bien de pago o no pago las del DOAJ en algunas se pagan pero la mayoría no se pagan y también están en JCR por ejemplo algunas entonces lo que tienes que ver son esos permisos pero incluso no pudiendo inmediatamente el repositorio dispone de las herramientas para que tú deposites la copia nada más se lo acepten y si después de 12 meses hay que exponerlo tecnológicamente se puede hacer entonces lo mejor es hacerlo en el momento de la aceptación tú facilitas el pdf si quieres convertirlo a pdf y lo pones y tampoco infringes ninguna legalidad porque en el contrato de qué se ven los derechos se especifica claramente qué versión puedes utilizar cuándo la puedes utilizar y en el caso de que no puedes utilizar el pdf final también te lo va a poner pero es lo que digo si eso lo tiene que hacer un investigador uno por uno pues se multiplica mucho los recursos humanos dedicados a eso entonces mi consejo es que la biblioteca el gestor del repositorio asesore y facilite las instrucciones para que eso igual que te lo estoy diciendo yo ahora lo plasme a nivel digamos global pero en cualquier caso hay que olvidarse que el acceso abierto no es solamente publicación en revista de acceso abierto no indicar que desde dado todo lo que se sube al repositorio en la biblioteca se revisa la política lo primero de todo si se puede subir o no y qué versión si está todo bien se sube si no se habla con el investigador se le dice que esa copia no se podía si ha subido el pdf que facilita el postprint y lo cambiamos o sea que en ese sentido desde el repositorio sí que se cuida a la política editorial muchas gracias tenemos una pregunta ahí al fondo así por favor podéis acercar muy buenas yo también soy investigador y iba a tener que hacer una pregunta pero al hilo que acabas de comentar hablabas de la preprint lo he entendido como el borrador incluso antes de enviarlo a la revista no, no, no es lo que tú empiezas a la revista lo que cuando uno envía un artículo a una revista no se compromete a que primero no lo ha enviado a ninguna otra y luego ese material no está no es accesible ni está publicado hay una regla que es la regla Ingel Finger que lo se llama que ya es bastante antigua que te decía que cuando tú lo envías a una revista no lo hagas simultáneamente a otra pero eso eso es otra cosa vamos a ver si tú lo envías a dos revistas porque te interesan las dos a ver cuál de ellas primero no lo acepta estás haciendo un poco el truco del almendruco porque es a ver quién te contesta primero y si me contesta la que más me interesa me quedo con esa y con la otra le digo no ahora retiro el trabajo eso yo también he sido o sea he estado en edición de revistas y ha ocurrido o sea eso es lo que no es correcto porque el trabajo de revisión lo estás duplicando y eso sí que es un esfuerzo para sobre todo para los revisores entonces al final entonces eso es lo que no lo que no se debe hacer otra cosa es que tú deposites una copia de ese trabajo en tu repositorio que además tiene como un sello de entrada es como si fuera imagínate un registro que tú tuvieras y dices vale pues me ponen el sello de entrada esto es de propiedad mía y en el caso de que se publique esa preprint la puedo sustituir o añadir el formato final o el aceptado y decir que es la segunda versión de esta preprint y en incluso las revistas que ya se han hecho eco de esas posibilidades te lo igual que antes te decía no someta usted simultáneamente a dos revistas diferentes por esto y por lo otro pues ahora hay algunas que sí que te dicen que no lo deposites previamente o sea las hay de las dos usted puede hacerlo y usted no puede hacerlo es decir legalmente se puede hacer otra cosa es que la política editorial te impide hacerlo que son dos cosas diferentes es que si se entra un poco en la dinámica yo también estoy completamente a favor de la ciencia en abierto y del open access pero una de las características de la ciencia es que lo que es publicado está revisado en principio grupales es decir todas aquellas cosas que yo deposite en repositorios que no han sido todavía sujetas a revisión porque están en proceso B o con el tiempo acaban no siendo aprobadas pero yo igual no la retiro porque ya la he depositado es decir pueden llenarse entre comillas tampoco quiero decir que vaya a ser un montón pero pueden aparecer muchos trabajos que realmente no hayan sido verificados por otros científicos ¿no? podríamos entrar en esa situación de preprints que son un artículo mío que he generado he colgado en un repositorio mío enviado a una revista y no sé si finalmente es o no aceptado pero yo me lo encuentro hay varias fórmulas está ya digo por ejemplo los físicos lo tienen clarísimo pero lo tienen clarísimo por doble razón hay una comunidad por ejemplo la física de altas energías ¿no? bueno pues todo lo que se investiga en el CERN por ejemplo entonces si ellos no lo comparten difícilmente va a ser posible en parte luego cuando lo comparten significa que en el en el archivo este en el repositorio temático lo que están haciendo es incluso una una evaluación por pares pero ya no por dos pares sino por muchos pares que están siguiendo esa investigación y que aportan incluso innovación o correcciones posibles a ese a ese trabajo para mejorarlo ahí no hay ningún problema es más ha habido para detectar plagios si tú depositas una preprint imagínate que estás en el mundo farmacéutico por ejemplo bueno si vas a hacer una patente no puedes publicarla pero bueno en cualquier caso algún proceso innovador y quieres publicarlo si tú tienes digamos la entrada es como digo es como una especie de registro también si tú tienes el puño de registro que eso sí que tiene una una estampa de de entrada incluso tú puedes argumentar que esa investigación se ha habido otro señor que por lo que sea ha sido ha ido con otras artimañas o incluso ha sido lo ha hecho después que no pasa nada entonces tú puedes argumentar que esa preprint ya existía y que estaba depositada con tal y tal fecha otra cosa son las reticencias de que pero de que si me van a copiar efectivamente o no pero en cuanto a digamos a prioridad a prioridad podría servir el repositorio de dar prioridad a esa investigación y luego vamos a ver tú lo que puedes hacer es facilitar ese preprint o no o esperarte a la versión aceptada normalmente una cosa es la fecha de publicación y otras cosas de aceptación una revista que tarde un año en evaluar un trabajo es una mala revista para mí o sea que tarde máximo tres meses y que te digan usted lo corrige si usted lo corrige y luego la aceptación pongamos seis meses una revista que se precie ¿no? si en seis meses tú tienes la aceptación pues ya te digo en el caso de comunidades como los físicos no tienen ningún problema lo depositan le sirven de eso de prioridad de evaluación abierta y todo eso pero en cualquier caso esos seis meses de demora entre el envío y la aceptación tampoco son digamos no están tan mal ¿no? y tú ya puedes poner la versión que se va a publicar sin ese maquillaje ¿no? de la editorial pero hay que asegurarse que esa versión la puedes poner entonces mi recomendación si no quieres poner la prepil no pasa nada porque el tiempo que va a haber pero sí que es recomendable la aceptada ¿por qué? pues porque entre el momento de la aceptación y el momento de la publicación el investigador se ha jubilado se ha cambiado de traje se ha cambiado de centro entonces se pasa por alto entonces hay universidades que han puesto un sistema que es lo de la ventanilla única pero con el aceptado entonces ya el gestor del repositorio se ocupa de ver si esa se puede poner si tiene embargos y tal y entonces sí que ocurre y eso sí que hay estudios sobre citaciones y es que desde el momento en que está en el repositorio permite que esa visibilidad y llega al público digamos al académico que le interese o al profesional y que aumenta porque claro además de poner que está aceptado tú pones donde se ha aceptado y en qué número probablemente con su DOI entonces tanto es bueno para la revista porque ya entra en el círculo de citas y si le das el DOI el DOI identifica al editorial no identifica al repositorio y entonces beneficia tanto a ti como investigador en la visibilidad de tu trabajo como la revista el número de citas y eso sí que hay referencias yo soy Luis Herrera también tenemos departamentos que los dos anteriores es decir del departamento de biología ambiental yo me he encontrado desde que estoy escribiendo haciendo cosas y veo que hay unos portales como academia.edu que tú has citado y decía que es muy fácil depositar ahí los documentos como repositorios quizá evidentemente no tiene la seguridad que no no tiene la seguridad de la propia universidad como es la DUM pero que es muy fácil e incluso luego te está reportando información academia.edu y le sea aquel quien te está viendo la nacionalidad a que pertenece etc. si tuviera que elegir un repositorio en su opinión ¿cuál haría? ¿el repositorio institucional o ir a estos portales comercial gates o academia.edu? yo primero iría a la institucional porque creo que es lo que hay que hacer y lo que se debe hacer porque el que te paga debe también pedir responsabilidades pero no excluye yo estoy en academia.edu y estoy en ResearchGate y me parece genial que cuanto más visibilidad haya mejor lo que yo ya también lo he dicho que porque esos servicios lo hacen fácil y nosotros lo tenemos que complicar que también soy consciente de ello pero bueno también hay por ejemplo si tú te vas a a Opener el portal europeo ellos lo que hacen es recolectar de todos los repositorios europeos que están sujetos al mandato de la comisión tanto del séptimo programa marco como del horizonte 2020 entonces ellos también tienen servicios añadidos sobre eso pero claro lo recolectan de los institucionales obviamente si tú no lo tienes en el institucional ellos de ResearchGate y de Academia.edu no recolectan lo que hacen estos dos servicios es facilitar al investigador que sea más visible de una forma pues eso fácil valga la redundancia y solamente te preocupas de poner el fichero también es cierto que hubo un conflicto con el sevier y Academia.edu que esos mandaron cartas por el desconocimiento de los permisos claro la gente es muy alegre a veces y pone pues mira mi pdf y todo bonito y que uno también se puede hacer un pdf bonito no quiere decir que solamente sean capaces los editoriales y entonces se dieron cuenta de que había muchísimos pdfs del sevier en Academia.edu y dijeron esto no puede ser porque entonces sí que estás infringiendo los derechos de explotación que está cediendo la editorial y entonces Academia.edu para evitar tener conflictos legales con el sevier lo que mandó es una carta diciendo que nos hacían responsables y que si usted había puesto un pdf del sevier lo tenía que retirar y si no pues lo retirarían ellos o sea así de claro entonces yo primero el institucional porque alguien te paga y te paga tu institución y yo creo que como hay responsabilidad sobre ello yo pongo muchas veces el ejemplo imaginaos que trabajáis en una industria no sé la que sea una empresa privada en industria y que el gerente de la empresa te dijera mire usted cada mes cada dos meses me va dando un informe de sus actividades y dijera el no sé el encargado del laboratorio no mire es que esos informes son míos y usted me paga por ellos pero no se los doy porque están aquí en mi cajón pues al día siguiente estaba yo creo que estaría en otro sitio entonces igual que con una empresa de ese digamos de esa naturaleza no habría ningún problema porque en una institución pública o privada pero en cualquier caso una institución académica tenemos que tener ese problema entonces no hay que excluir ninguna herramienta es igual cuando mencionado lo de las métricas no hay que excluir ninguna pero también hay que hacerse eco de las nuevas métricas y que eso pueden facilitar yo no sé si en los sexenios y es que me toca pedir el año que viene pero yo creo que la justificación incluso poner esa visibilidad social que Europa lo está pidiendo uno de los requisitos hay digamos tres apoyos en los proyectos europeos uno es la excelencia de la petición digamos la relevancia del grupo o la innovación también y luego la repercusión social no es que llegar a los medios solamente sino que cómo va a difundir eso para que realmente ese impacto socioeconómico llegue a través de la investigación que financian ellos entonces esos tres pilares son los pilares de la evaluación hay gente que dice no es que yo he pedido un proyecto muy bueno y no me lo han dado por la tercera pata esa de la de la del impacto social la gente no lo tiene en cuenta y de hecho muchas empresas están ahora especializando en esa parte porque porque es un 33% hasta ahora en la convocatoria en sexenios no se tiene en cuenta nada de la violencia social de otras ventanas hasta ahora igual en la próxima convocatoria ¿alguna pregunta más? Hola yo soy estudiante de doctorado y quería saber si la utilización de los datos abiertos condiciona de alguna forma la la publicación o la forma de publicar un posible artículo que venga que se ha producido de ahí o incluso un producto a ver bueno aquí hay dos cosas una cosa es la ley de propiedad intelectual y otra cosa la ley de propiedad industrial que son dos cosas diferentes entonces si tú estás haciendo una tesis y es susceptible de una patente ni puedes publicar datos ni puedes publicar o sea hacerlos públicos no publicar en revistas ni nada hacerlos públicos eso es una cosa si si esa parte no es la que te afecta es decir no va por la me refería a que utilizas unos datos que son abiertos y al utilizar sí y como resultado llegas a un producto pero has hecho uso de esos datos que son abiertos o sea si tú llegas al producto pero amparado bajo la ley de propiedad industrial o no no estamos hablando de patentar nada no es que algunas veces la gente habla de eso de yo estoy sujeto o sea que voy a hacer una patente de mi investigación entonces que hago entonces si es patente bueno no es tu pregunta pero que sepáis que cualquier comunicación pública de cualquier cosa sujeto a una posible patente es ya invalida la solicitud de patente o incluso la publicación de un artículo no para la publicación de un artículo normalmente los datos si tú quisieras ponerlos en abierto no no afecta para la aceptación del trabajo ni incurres en ninguna ley porque ya digo los datos lo que sí que ocurre es que es recomendable que utilices una licencia de uso creative commons o cualquier otra o te la creas aquí mismo o sea tú puedes crear tu licencia yo he obtenido estos datos pones tu nombre y y luego incluso con fecha de obtención lo pones en un repositorio de datos tienes un un identificador y tú cuando haces la publicación el ejemplo que yo he puesto este de esta revista del grupo Macmillan pero hay otras lo que te piden bueno y plus también plus ahora para poder enviar un trabajo para publicarlo incluso en la evaluación que he hecho hace poco una te exigen que los datos si hay datos claro porque a ver si es una revisión bibliográfica pues igual no hay datos pero si hay datos que previamente tú los deposites en algún sitio y cuando envíes el trabajo mandes en la url o lo que sea de donde están depositados o sea que no invalida el poder publicar con que tú expongas los datos igual no me he explicado bien me refiero si yo uso los datos de una tercera persona ¿a de una tercera persona? si están utilizables y tienes permiso para hacerlo sí pero entonces podría publicar en vamos a ver te pongo un ejemplo imaginaros que yo soy microbiólogo ¿vale? no sé si igual te respondo y yo tengo hago una esterilización para matar un bicho por decirlo así brutamente un microorganismo entre 30 y 120 o no entre 80 y 120 grados que ya está bien pero yo quiero hacer un modelo por ejemplo de 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 cómo funciona ese ese microorganismo de 30 a 80 pero resulta que yo no tengo la metodología o sea no tengo el aparato o el soporte para hacerlo y resulta que tengo unos colegas en Alemania que han hecho eso y que tengo disponibles los datos ¿vale? entonces yo digo les puedo decir o voy al repositorio voy a imaginar o en Fixer ¿no? que están en Fixer y en Fixer te dice estos datos están reutilizables con la licencia gratis como es lo que sea y los autores son fulanitos y meganitos cuando tú escribas el trabajo y sería mi caso yo diría he hecho un modelo de cómo funciona este microorganismo en función de la temperatura y del pH por ejemplo entonces los datos de 30 a 80 son de fulanito y lo acuso y lo pongo la referencia y todo y mis datos son de 80 a tal pero el modelo de simulación de comportamiento del microorganismo lo habré hecho yo entonces lo que tienes que decir es que esos datos son obtenidos por otras personas no te apropies de ellos o sea reutilizar no significa apropiarse o sea no pones la bandera de autor es igual que alguien que hace un plagio porque claro es que plagiar en internet es muy fácil pero da igual que sea plagiar el serie que plagiar de un repositorio porque el serie si está suscrito puedes igual entrar y pegar y copiar es decir que si se trata de reutilizar otros para hacer otro producto que tú has hecho no sé si con el ejemplo mío te sirve pero lo único que tienes que hacer es acusar y agradecer en este caso que esos datos son obtenidos por otras personas te he contestado si esta pregunta venía por otra cuestión hace tiempo estuve en una conferencia sobre Big Data y la utilización en agricultura entonces una de las preocupaciones de algunos de los presentes en aquella conferencia era cómo algunas personas no se iban a poder ver beneficiadas de sus propios datos porque no tenían acceso a los datos o no saben cómo leerlos o qué hacer con ellos entonces yo estaba pensando si mi preocupación iba más en el sentido de yo puedo producir unos datos y luego no beneficiarme de mis propios datos que otra persona yo me he preocupado en ponerlos abiertos y otra persona los está utilizando para hacer investigación y luego esa investigación quizá no la pueda ni leer porque no está en un acceso abierto lo que pasa es que hay una cosa que se llama gentileza del autor y entonces que debería primero agradecer a los autores que te han facilitado los datos y es cierto que facilitar los datos no significa sacar otra publicación es decir yo también soy investigador y sé que a mí me dan ahora un Excel de 5.000 filas por 4.000 columnas y de datos astronómicos y que pues vale ahí está yo no puedo hacer un artículo por tener los datos no significa que lo puedes hacer lo puedes hacer primero si estás en tu área y lo que tienes que hacer es agradecer y sobre todo una cosa que sí que se se puede controlar por los accesos pero si tú imagínate que vas a fixer y coges una pues eso una hoja de cálculo con unos datos y entonces tú los reutilizas por lo que tienes que hacer es primero agradecerlo segundo decir dónde están depositados dar las referencias si tienen DOI o URL y decir que están ahí eso es lo correcto y si luego además hay una publicación lo más correcto sería es a los señores que han depositado los datos es decir mire yo he escrito un artículo con mis datos pero además he utilizado los suyos para contrastar o para comentar o para lo que sea y eso el otro autor se queda contento te conoce a ti que eso es importante porque a veces la gente también se da a conocer por compartir cosas y pues sabe que alguien que ha tenido también una otra función que no solamente la de obtenerlos él o sea que es un poco eso cuesta muy poco hacerlo pero que sepas que reutilizarlo se pueden reutilizar y lo decía suelo de agricultura es cierto que ahí la FAO tiene puesto en marcha para hacer pues hay un repositorio de datos agrícolas me parece y entonces precisamente es porque la gente que los genera ni tiene acceso a sus propios datos ni a su vecino de al lado y al final el que acaba explotándolo son los del norte que se van a coger al sur entonces bueno este es un proyecto global no recuerdo el nombre pero abro no sé qué y entonces lo que quieren es eso precisamente poner las herramientas que esos países no pueden ponerlas pero para que compartan esos datos pero que a su vez también tengan una retroalimentación de para qué sirven esos datos o sea que pero lo importante es si alguien los ha obtenido ponerlos y si alguien los ha obtenido y no quiere ni siquiera que se lo agradezcan pues que lo diga pone una Creative Commons cero por ejemplo y me da igual tú utilízalo pero yo te he dicho quién lo ha hecho pues claro tienes que identificarte porque imagínate que luego sean falsos o sea tampoco pero en principio el tener los datos no significa que tengan que participar luego de la coautoría de ese trabajo que eso es otra cosa porque el trabajo es más que datos interpretación y análisis ahora te he contestado José Feliz por favor ¿cómo está en España la situación de los repositorios de datos? pues no hay repositorios de datos pero bueno está bien que hagas la pregunta porque igual que repositorios institucionales puede haber uno por institución y yo creo que debe haberlo aparte que luego haya temáticos y tal el hacer un repositorio de datos para cada universidad significa salirse o sea o hacer un apéndice del institucional lo que es para publicaciones porque la estructura de como están ahora los repositorios realmente no están diseñados para datos entonces o bien tendría que ser consorcio bueno hay varias formas la gente que tiene por ejemplo en consorcio madroño ya están pensando universidades hacerlo por su parte yo les dije que no lo hicieran que como mismo como consorcio de universidades porque consorcios no hay tantos pero universidades hay 75-76 el esfuerzo que supondría eso y luego que no todas las comunidades científicas generan datos entonces sería tener un espacio ahí para a veces muy poco lleno entonces yo creo que debería ser una iniciativa nacional y diseñada para que contemplara las diferentes peculiaridades de la disciplina no llegar a un grado de especificidad muy alto pero no a nivel bueno esa es mi opinión sobre todo por los recursos humanos que supone y recursos económicos a nivel internacional hay repositorios lo que pasa es que la normalización de metadatos no está digamos se está pensando en ello de hecho hay un proyecto que es que es Research Data Alliance creo y es financiado por la Comisión Europea Australia y Estados Unidos y lo que pretenden precisamente es crear estándares para poder compartir datos que sean interoperables porque si luego cada uno utiliza sus protocolos tampoco va a servir de mucho entonces sobre todo pensando en el Big Data por ejemplo sí que es impensable si no utilizas la interoperabilidad que los datos sean servibles pero vamos yo pienso que habría que unar esfuerzos y fuera o mínimo a nivel consorciado de universidades o a nivel nacional ahora quien lo tenga que hacer ya pero vamos en este momento hay repositorios que admiten datos por ejemplo la Carlos III admite ficheros de datos y tienen pero ya digo con la estructura pues eso de los metadatos de una publicación y efectivamente los datos no hay editorial no hay volumen no hay número no hay páginas entonces todos esos metadatos se pierden para datos Gracias ¿Alguna pregunta más? Pues bueno yo creo que ya nos hemos ido un poquito del tiempo reitero otra vez el agradecimiento creo que nos ha sacado bastantes dudas sobre todo a mí en concreto me ha aclarado mucho la última pregunta de José Félix porque no sabía si estábamos quedándonos al margen de otras universidades en cuanto a no poner un repositorio de datos y ya veo que me ha quedado más tranquila que no la he salido todavía a título individual y nada me ha aclarado por todo pues a vosotros y que tengáis la feliz semana de acceso abierto gracias 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 gracias